Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Rol del Contador en la Era Digital. Este webinar es traído a ustedes por Informat con más de 45 años entregando soluciones financiero contables y sus productos Wigo Software Contables e INET ERP. Y hoy junto a ACAL, auditores y consultores en sistemas y administración. Aquí les voy a dejar cómo realizar las preguntas en Microsoft Teams. Ustedes entran entonces y hacen clic en el ícono del signo de interrogación. Y nuestros speaker Juan Carlos Ortiz y Héctor Bogadilla contestarán sus dudas al final de la sesión. Entonces, ¿cómo están Juan Carlos? ¿Están por ahí? Sí, efectivamente. Buenas tardes, Erika. Hola, ¿cómo están? Sí, sí, muy bien. Muy bien. Y gracias por la invitación. Qué bueno. Muchas gracias a ustedes. Si quieren, pueden compartir ahora su presentación. De acuerdo. Ahí se ve. Perfecto. Ahí se ve bien. Perfecto. Sí, sí. Entonces, comiencen nomás los micrófonos y las cámaras son todos suyos. ¿Juan Carlos? Está, Juan Carlos, está sin, está con el micrófono apagado. Ahora sí. Ahora sí. Disculpen. Ahora sí. Mi nombre es Juan Carlos Ortiz. Vamos a hacer esta presentación con mi colega Héctor Bogadilla, quien en la primera parte va a, digamos, en la primera slide va a comentar un poco el impacto de la transformación digital. Héctor, por favor. De acuerdo. Sí, por favor, Héctor. Ya. Bien. Vamos a intentar dar un contexto a lo que es el rol del contador de la digital. Abordando algunos aspectos de lo que es la transformación digital. Vamos a revisar entonces el estado del arte de la transformación digital. Colocamos nosotros, por ejemplo, aquí una representación de una imagen de un vórtice en la cual nosotros vemos el cambio vertiginoso que tienen los negocios actualmente. La transformación digital no es, en la empresa, no es un objetivo en sí mismo. No es el punto de destino del cambio. Es el viaje. Y la transformación digital, en consecuencia, es un proceso de profunda transformación que exige actitudes de cambio y adaptación permanente. Vamos a intentar dar una descripción de lo que es la transformación digital en general. En la cual vemos, cierto, que hay un enfoque que es holístico, o sea, abarca todas las áreas de la empresa. Y en ese sentido, el impacto que puede producir, y tal como lo señalamos ahí, es en algunas situaciones hasta reelaborar los productos o servicios que ofrece la empresa. Entonces, la transformación digital, entre lo que es la transformación digital por sí misma y el modelo de negocio, existe una relación biunívoca. Es uno a uno. Es tanto así que la transformación digital provoca que las tecnologías moldeen los modelos de negocio. Pero también los modelos de negocio moldean las tecnologías. Entonces, en esa perspectiva, se ve que cada vez es más claro que lo digital no es sinónimo de lo tecnológico. Aquí hay que tener harto cuidado porque en general se confunde mucho con que la tecnología, la digitalización, es lo que es la transformación digital. Esto tiene que más bien ver con un cambio de paradigma. Entonces, vemos entonces que en consecuencia, todas las áreas de la organización, su caja de suministro, su flujo de trabajo, las competencias o capacidades de los empleados, la interacción con los clientes y su valor para las partes interesadas, tienen que ver con el quehacer, digamos, de esta transformación digital. Una de las características importantes que se observa es la velocidad y que se considera actualmente como la moneda, la nueva moneda de los negocios. Entonces, las organizaciones hoy día deben desarrollar una agilidad y una velocidad para poder responder a la expectativa, cierto, tanto de los clientes como su cliente interno, sus empleados. Porque el mercado, obviamente, es cada vez más líquido. Por otra parte, vemos también que la facultad a las organizaciones para poder competir en un entorno económico que cambia permanentemente a medida, cierto, que evoluciona la tecnología. La tecnología. Perdón, se me fue el slide. El otro aspecto importante de lo que es la transformación digital son los datos. Hoy día, cierto, todos conocemos la la envergadura que significa y la cantidad de información de datos tanto estructurados como desestructurados y que la transformación digital son son un componente altamente importante. Son tan son los diferenciadores críticos, cierto, que impulsan la transformación digital. El concepto de dato único es medular en lo que es la consistencia y la calidad de información. El dato en la empresa, cierto, entonces pasa a ser un activo. Y en esa perspectiva vemos que lo digital convierte los procesos en datos. O sea, es decir, utilizar los datos para mejorar las operaciones y procesos del negocio. Otro aspecto importante dentro de ese contexto es el análisis de los datos. Que es un acelerador de la transformación digital. Cuando se desarrolla o se ejecuta un proceso de transformación digital lo que está ocurriendo es que la empresa o la organización se está moviendo desde un mundo definido por el proceso a un mundo basado en datos. Y eso obviamente es también un cambio de enfoque. Finalmente en esta última línea hay una síntesis en que tenemos que transitar entonces de una transformación digital a una transformación sistémica. Y entendiendo como transformación sistémica un quehacer holístico en la empresa. O sea, abarcar todas las áreas. No solo las áreas propias de la empresa sino que el entorno inmediato que es la empresa extendida, digamos, de la empresa que es el ambiente o el ecosistema donde se desenvuelve la empresa. Eso, digamos, en síntesis sería un poco el escenario en lo que vamos a encontrarnos y en que los profesionales no solamente del área contable o financiera sino que en general es un desafío en lo que tienen que desenvolverse, digamos. Lo que uno ha observado es que todavía la academia está formando personas con un enfoque muy lineal, digamos. Lo que dificulta entonces entender y configurar este ámbito de lo que es donde se desarrolla la transformación digital. Eso sería a grandes rasgos lo que nosotros tenemos como el escenario de la transformación digital. Ahora Juan Carlos va a iniciar, digamos, propiamente tal el webinar. Bueno, vamos a complementar un poco la presentación. Tal como le explicaba yo, bueno, primero soy producto de los años que tengo de la educación pública de este país y que nos permitió tener acceso a lo que somos hoy día. Estudiamos en un comercial, ¿no es cierto? Después llegamos a la universidad técnica en ese año y estudiamos en un otro día. Donde tuvimos el privilegio de tener de maestro al profesor Vargas en Luis Vargas y eso nos marcó nuestra vida profesional importantemente. Por lo tanto, en toda esta etapa, ¿no es cierto? Yo he trabajado básicamente de auditor y después desde el 5 para adelante, cuando formó nuestra oficina de consultor. En ese mismo año que hice el curso de analista de sistemas, lo cual me permitió tener una óptica distinta y después uno va a hacer los posgrados que están mencionados por ahí por el público. Ahora, en estos 45 años de actividad, yo siempre he tenido la sensación que las empresas no valoran el trabajo de nuestros colegas contadores porque estaban abrumados con la tarea diaria y porque ellos parten, ¿no es cierto?, cuando estoy yendo el dato desde abajo y cuando lo terminan en niveles agregados de los estados financieros, ya nos pilló el otro paso. Entonces, como que siempre mi accionar ha estado orientado cómo bajamos la carga, cómo hacemos que la gente no traiga cosas de las fases de la contraria las más inteligentes y podamos ir pasando las cosas rutinarias a los sistemas. Bueno, partamos, por favor, Héctor. La introducción, básicamente, lo que ustedes están viendo en pantalla, no voy a referir las cosas textuales porque este gobierno queda disponible de usted, pero lo importante es que hoy día, la tecnología de hoy día nos permite que se comuniquen, ¿cierto?, con la fuente de datos originales, ¿no es cierto?, y de ahí lo extraemos hacia los sistemas nuestros. Cosa que era inimaginable 30, 40 años atrás cuando nosotros partimos. Por lo tanto, hoy día, yo siento que el rol del contador al tener las fases más ordinarias resueltas debiera convertirse más bien en un consultor en temas financieros, que de hecho lo son. Yo lo que siento es que la consultoría en la área financiera no las gracias. Y finalmente, lo siento, en estas fases las relevantes que tienen que ver con aportar al negocio son interpretar los estados financieros y colaborar en la proyección de los estados futuros. Sigamos, por favor. Aquí, en la contabilidad, no es que vamos a hacer una clase de contabilidad, vamos a reposar algunos conceptos que es importante para que podamos entender cómo está la tecnología y nos ha ayudado a sacarnos la estrategia. Obviamente, el objetivo de la contabilidad lo sabemos todos, ¿cierto? Esto, la información económica y la información económica financiera y una entidad, ahora es persona interesada en la gestión del negocio. Sin duda. Ahora, estos sectores obviamente son internos y externos de la empresa que los conocemos todos los que estamos hoy día participando, externos del Estado a través de los impuestos, proveedores, que nos dan financiamiento, los inversionistas que colocan recursos y las instituciones financieras que nos dan crédito. Y el punto de vista interno, los directivos de la compañía, los dueños, ¿no es cierto? Y el personal de la empresa. Eso es así. Ahora, ¿cuál es la relación de la contabilidad con otras disciplinas? Bueno, en el sector económico obviamente, con todos los sectores económicos en los cuales nos manejamos, con la CERNACULI, con el balance de pago, ustedes absolutamente son asistentes de los clientes en el área comercial, o sea, legislación comercial, tributaria y social. Y de la administración nos vamos a vincular básicamente con la actividad de planificación y construcción. Y eso es como con las funciones de administración que nos vinculamos. Y este cuadrito es lo que me importaba transmitirles, que es súper importante. Respecto a planificación, ¿no es cierto? Es como uno dice ¿a dónde voy? ¿Usted puede ser mi obtería, puede ser mi meta deseada, o algún plan estratégico a cinco años, un plan táctico a un año? Y eso es lo que se va a expresar finalmente en el presupuesto empresarial. El tema del control, ¿no es cierto?, es la que va registrando la contabilidad diariamente, ¿cierto?, y al final, en función de los informes contables finales, hacemos el match contra los presupuestos y decimos esto está dentro del caos normal, tomamos las decisiones de corregir o mejorar, etc. Ahora, aquí hay una cosa importante. para la planificación son datos futuros los que yo quiero hacer lo que no la contabilidad no va a ser un presupuesto. Ahora, los informes contables son los que conocemos todos, ¿no es cierto?, el balance, el estado de resultados proyectados, el flujo de caja, etc. Pero esta es una imagen que quería dejar yo muy clara porque en el fondo hay una confusión permanente. El futuro se hace con herramientas distintas a la contabilidad. para estos efectos los presupuestos. Y este es un tema que nosotros lo vemos tan a menudo pero no nos damos cuenta. La contabilidad histórica solamente ha hecho pasados. Está referido a una entidad específica a la empresa que estamos llegando a la contabilidad y expresa valores monetarios en pesos. ¿Cierto? Eso implica que yo no tengo estadística dentro, no tengo los P por Q de ninguna cosa. Porque el precio de ventas tantos miles o millones de pesos pero no dice qué vendí, cuántas unidades, a qué precio. No, no le pidamos que no lo tienen. En relación dice tantos pesos pero no sabemos cuántas dotaciones hay y no es cierto, nada. Por lo tanto, esa es la restricción histórica y tiene valor de moneda. La contabilidad financiera es la contabilidad normal de la compañía que llevamos sin hacer asignaciones por centro de costo o área de negocio. Cuando hablamos de contabilidad y gestión es como que queremos ver el resultado por distintas ópticas, por centro de costo o por área de negocio. Entonces aquí básicamente lo que hay detrás de todo esto es que yo debo responder dos preguntas. ¿En qué gasté y quién lo gastó? ¿En qué gasté? ¿Lo gastan de cuenta o los índices de gasto cuando el sistema lo permite? ¿Y en quién gastó? ¿En los centros de costo o área de reforzada? Ahora, en este contexto la definición de los planes de cuenta es viral y tiene que estar asociado a la naturaleza de la empresa en que estoy llevando su contabilidad. Por ejemplo, un colegio tiene un plan de cuenta absolutamente distinto a una empresa que se dedica por ejemplo a una minera o a una empresa que está a un nuevo startup que está partiendo con un modelo de negocio nuevo, etc. Entonces, ojo con los planes de cuenta. Otra cosa es que lo que sentemos de acuerdo a un formato que viene la seguridad de las tendencias, pero eso es una agregación. Pero la verdad es el plan de cuenta de responder a la empresa donde estoy actuando. Ahora, obviamente, todos tenemos claridad en conceptar que el balance decretado está reclutado, está hablando de matrimonio y el flujo. Defectivos son los informes con los cuales nos entendemos con todo el mundo. Aquí nosotros hicimos para decirle que esta información está disponible en todas partes. Tomamos los datos de Coca-Cola desde la Comisión del Mercado Financiero y aquí ustedes cuando vean esta presentación la pueden mirar, apretamos las opciones. ¿Esto? Ahí hay un balance clasificado. Una información que no la puede leer, la puede analizar, etc. Después tenemos el estado de resultados. Esto está en el base de IFRS, por lo tanto, en el caso del estado de resultados, que viene a continuación, están emitidos por función, como se ve en esta presentación, o en los resultados integrales. Además, está el estado de cambio en la variación del patrimonio, ¿no es cierto? Y por último, nosotros presentamos ahí el estado de fruto efectivo. y estos son básicamente los medios por los cuales nos comunicamos con eléctrico. Y aquí nos queremos detener un poquito más porque aquí es donde quiero yo compartir con ustedes un poco la experiencia. Las bases de la contabilidad tradicionalmente, o siempre, han sido hasta seis. recopilación de datos, análisis de creación de las operaciones, registro de las operaciones, preparación de los estados financieros, análisis de integración de información y proyección de información contra. Esas son las seis. Ahora, mi experiencia personal me indica que la gente cumple las primeras cuatro. ¿Cierto? Y las dos últimas que son las más inteligentes no las hace. Y vamos a explicar qué razones yo entiendo que no las hace. Veamos la recolección del tercero. En esta perspectiva, la generación nuestra ha sido abriendo papeles, ¿no es cierto? Y hoy día toda la operación que nosotros usamos como input está digitalizado o se generó en el mismo punto. Por lo tanto, ya esa cosa no es necesario andar buscando facturas, nada, porque está disponible. Ese mundo ya está superado. Segundo. Esta es una cosa bien significativa, porque de estas cuatro operaciones, la única, diría yo, que tiene inteligencia real es colocar, definir la fuente de cargo ya. Esa era la única que tenía una connotación especial que yo defino la operación y ahí sigo a qué cuenta voy a apoyar. Ahora, esta labor hoy día en la actualidad está resuelta, porque si yo uso un RRB las transacciones que hagan parametrizar cuando implementé el RRB, por ejemplo, un sistema de venta, solo él sabe que llega el cliente y abonar el IVA, ¿no es cierto? Y la cuenta de ventas la va a asociar al producto que estamos vendiendo. Cuando yo hago la tabla de los productos de venta digo qué cuenta de venta lleva, está resuelto. Y así sucesivamente, todos los modos están vinculando las transacciones de origen con las cuentas contadas. Esto ya lo hago una vez y ya me lo he olvidado. En el caso del sistema que estamos usando ahora, Ubico no hace lo mismo. Trae los datos desde el servicio de impuestos internos, la factura, las compras, la boleta de horario, ustedes dan el trabajo la primera vez de hacer la imputación y después el tiempo sabe y hace las transacciones sólidas. Ahora, además, tenemos la conexión con los bancos que nos permite traer la información directa y las obstinaciones automáticas. Hoy día, ni siquiera tenemos chicas tiradas por cobrar porque no existen. O sea, ha ido cambiando los trabajos y además los procesos también, la forma en que hacemos las cosas. Y aquí quiero hacer una cosa elemental porque como ustedes van a hablar de la ecuación de noventaño. Pero no van a permitir hacerlo por una simple razón que me ha generado siempre mucha inquietud. Cuando en los cobrar o en las empresas que hacemos como de negocio, contabilidad, financiación, uno le pregunta a los contadores oiga, ¿usted por qué dice cuando aumenta una cuenta activa o aumenta? Dígame el por qué. Y la verdad que nadie me responde el por qué. Bueno, vamos a ver ahora la razón. Obviamente tiene que ver con la ecuación de los inventarios, ¿cierto? Nosotros tenemos recursos, recursos hay derechos sobre ellos mismos, esos recursos los pusieron los terceros o los primeros y nosotros los contables le llamamos activos pasillos y patrimonio. Y esta, y el desarrollo de esta ecuación, por favor, cada parte de la ecuación tiene dos posibilidades, aumento y disminuciones, aumento y disminuciones de pasillos, de patrimonio, y eso al aplicar los símbolos negros y los pasamos al otro lado de la ecuación, nos queda el tratamiento de las cuantas. Eso es lo que permite mantener la partida de la ecuación del inventario, aquí igual pasíamos un matrimonio. Si no tratamos de esa forma, esa ecuación no se mantiene. Entonces, no es porque sí, yo reconozco que a todos nos aprendimos de memoria y eso fue el primer golpe que nos llevó el profesor Vargas a todos nosotros cuando llegamos a la universidad, que íbamos todos de comercial y nadie nos supo responder. En general, en mi larga vida he hecho esta consulta siempre y nadie la responde. Entonces, es como la cosa esencial de nuestro trabajo no lo sabemos porque lo aprendimos de memoria. Entonces, el objetivo es que hay que ser fuertes conceptuales y no aprender de memoria. La otra lección que nos dejó el profesor Vargas fue el drama siguiente, por favor, a la otra lámina. El registro de la operación. Él nos manifestó siempre y la vida real nos ha dicho que es así. Siempre van a cambiar los métodos de registro que uno debería ser fuerte en la base conceptual. De hecho, yo personalmente vi registros manuales de contabilidad y las máquinas de contabilidad y los sistemas pasados en tarjetas perforadas y IBM. Después, nosotros partimos el servicio haciendo sistemas prestando servicios. Ustedes, un equipo que diría cómo lo sea. Sí, tenía 128 kilos de memoria, un disco duro de 20 megas y un remover de 5. y ahí prestábamos servicios. Una cosa increíble. Y eran los más avanzados en ese instante. Entonces, obviamente, los métodos han cambiado. Eran, básicamente, los más, ¿no es cierto? Que había un montón de ideas que digitaban, después un programa validaba, se hacían los procesos y metíamos informes. Eso era. Después ya se lograron integrar con tu host central y terminar con los usuarios con lo cual desapareció el mundo de la digitadora. Y ya tenemos sistema de RP en línea, con muros para ver, revisable, hay imputación a un tamaño. Y ya usted mismo y todos están usando sistemas basados en bases de profesional y en la norma. Ahí han cambiado y no sabemos en qué va a pasar en 5 años más, en 2 años más, etc. Pero lo importante es que la base conceptual la mantengamos. Ahora, yo lo que siento es que nuestros colegas habitualmente llegan hasta a la generación del balance de pido 3. Ustedes lo miran desde afuera, ¿no es cierto? Y yo soy un, soy egresado a la misma carrera, pero he tenido siempre la, la posibilidad de ver los informes desde arriba, ¿cierto? Yo siento que nuestros colegas, ellos están construyendo el dato desde abajo hacia arriba. Cuando ya llegan a tener los valores agregados, los pilló el otro mes y no alcanzan a ver. Porque tienen que, ellos, uno tiene que en la cadena se siente como esto, cómo minimizo los procesos de registro, cómo minimizo los procesos de imputación de tal manera que los estados se acercan solos. Bueno, hoy día tenemos herramientas que los sistemas ofrecen que hay que usar. Todos los sistemas generan las cuentas corrientes, que generan los análisis de saldo de las cuentas activos y vacíos y las continuaciones bancarias. Por lo tanto, las cuentas activos y vacíos las tenemos resueltas y podemos ver su consistencia en función de los análisis de cuentas. Y las cuentas resultadas también podemos ver consistencia, básicamente comparando los resultados por mes y todas las intentas cuentas o los movimientos de cada mes. Y cuando hay una dispersión, ¿no es cierto? Prendemos poco en eso, pago. Y lo segundo, ¿no es cierto? Si quiero ver consistencia en mi estado, tengo que por lo menos compararme con algo. Y hoy día la comparación es contra un presupuesto y si no hay presupuesto, la verdad es que creo que estoy comparándome con nada, porque estoy comparándome con lo que pasó. Bueno, ahora, lo relevante es que yo debo llegar al final a tener los estados financieros clasificados. Y eso es lo relevante que hay que tener. El balance de los resultados de los resultados de los efectivos y la evaluación de los parios. Básicamente, hasta el estado de flujo diría que esos test requiere a tu ejemplo. Bueno, esta actividad y aquí entramos a las fases más inteligentes. Esto es como yo analizo la información que me entregan en estos estados para ver cómo está la compañía, ¿cierto? Cómo están, si está la decisión en el área económica y financiera, ¿cierto? Pero esto también requiere una cosa adicional. Que nosotros preparemos a nuestros clientes o a nuestros usuarios de esta información. Le expliqué, mira, este es un balance, en qué consiste, estos indicadores que representan y le aseguro que es una clase de 10 minutos o conversan con ellos, a los meses siguientes va a estar solito interpretando los estados financieros sin necesidad de hacer otra cosa. Por lo tanto, aquí es vital que nosotros esta técnica, esta herramienta, la podamos interpretar con nuestros clientes. de la manera que ellos asuman cómo se lee un balance. Aquí voy a comentar un tema. Fuera de la Santiago yo hice clases en la Día Comportal, en la misma escuela de hoy. Y un día el actual rector era el decano de facultad de ley y nos invita con nuestra colega, Margarita Manque, a decir, oye, quiero un curso para los ahogados. Pero por favor, no le enseñen contabilidad. Yo quiero que ellos sepan leer los balances solamente e interpretar. Oye, inventamos cursos. Ahí uno se da cuenta del problema de los lenguajes. Por eso es que es complicado cuando nosotros nos centramos en los propios de lenguaje y nos vemos en otros. Por ejemplo, el chico que estudia la ley dice, a ver, yo tengo, debe, me deben, por ejemplo, un cálculo matemático simple no sabían hacerlo. Entonces, bueno, pero al final aprendieron a leer balance, lo que llamó leer balance publicado, ¿no es cierto? Que lo interpretar. Ese se cumplió los periodos. Lo que quiero decirles es que en el fondo para la gente usuaria de forma de nosotros es mucho más fácil que lea un análisis e interpretación de la información que le entreguemos los balances, un balance tributario que no dice nada. ¿Sí? Y finalmente, ¿sí? La sexta fase es la proyección. Ahora, esto es importante tenerlo claro. Nosotros, la empresa continúa, tenemos que proyectar para dónde van, ¿no es cierto? Siempre hay cambios de criterio, que el mercado cambió, ¿no es cierto? Y ya estamos en un país con algunas tasas de inflación, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la visión futura del dólar, digamos, el negocio? ¿Queremos crecer en venta? ¿Queremos crecer en una nueva sucursal? ¿Queremos bajar los costos? Al final, todas estas definiciones hay que incorporar en un proyecto de aprobación de informes contables proyectados. Y aquí, sí, es importante plantear que cada proyecto, cada visión que hagamos es un Pueblo Escu. La cantidad por un valor. ¿Cuántas unidades voy a vender? ¿A qué precio promedio? Por ejemplo. Etcétera. Ahora, de la contabilidad histórica, yo puedo generar algunos parámetros, ¿cierto? Para calcular algunas cosas. pero no le pierda la contabilidad de cada proyección porque no la va a hacer. Lo más importante es que los parámetros sean, los podemos sensibilizar. Quiero aumentar tal cosa, la cantidad o el precio, de tal manera que, haciendo un modelito, salgan solitos todos estos informes proyectos. Eso. Bueno, al igual que el esquema de la contabilidad, ¿no es cierto? Nosotros aquí tratamos de hacerlo de la manera más diáfana posible. Definimos algunos objetivos generales que tienen estos análisis. Después, cómo se miden básicamente los indicadores que hay, las ventajas de estos métodos, cuáles son sus limitaciones, los tipos de análisis que hacemos, los métodos de análisis, los índices financieros, los índices que están en la comisión de mercado financiero y la descripción del punto de equilibrio. que otro punto que nosotros hemos visto en la realidad que nunca se calcula ya. Entonces, como que es insólito no saber de qué punto de vista es, de en qué punto tengo que unir mis costos fijos y de ahí empiezo a ganar. Mis costos fijos y mis costos variables y ahí empiezo a ganar. Vamos con lo que yo... Bueno, yo no voy a repetir lo que está aquí escrito, pero lo importante es que nosotros tenemos que saber cuál es el centro de B, si le inquietas de la empresa, cómo está, si los datos informados en el balance corresponde a lo que yo estoy viendo, ¿no es cierto? cuál es el origen de los recursos que yo estoy usando, ¿no es cierto? Los créditos, el financiamiento, cómo se imponestan y qué se espera ahí. Ahora, esto lo vamos a ver en detalle en la segunda, en los puntos de la hora de continuación, pero lo que más me importa cuando los vean ustedes se van a dar cuenta que los conocemos todos, pero no los aplicamos. Entonces, al final, miren lo que les voy a hacer. Hoy día esta pega la hace gente que viene de otras áreas o nuestra y nosotros nos hemos ganado nuestro trabajo básicamente haciendo estas cosas y haciendo proyección. Pero, ¿sobre qué nos pasamos en los trabajos que hicieron los colegas contadores en la primera fase? Entonces, por lo tanto, es un salto, un criterio para llegar a estas dos funciones que no las estamos desarrollando. en general, el éxito se mide, ¿no es cierto?, con la utilidad de un periodo, el éxito de los recursos, la rentabilidad de nuestra operación, la rentabilidad de financiamiento, la liquidez con capacidad para responder a sus compromisos, la rentabilidad sobre el cocinado. Esos son los tips, ¿no es cierto? Ahora, si yo sigo adelante, voy a ver cuáles son los beneficios de hacer esto, de hacer esto a la lista. Lo primero, ¿no es cierto?, es que siempre uno está comparando periodos, a lo menos dos, tres ejercicios de este, uno tiene una visión rápida del problema, las cifras están comparativas, ¿no es cierto?, cualquier tendencia la va a observar de inmediato, son cifras de fácil interpretación, y mire lo que nos traemos a decir que se requiere menor formación técnica para hablar de las cifras para el raíz. Yo tengo los balance de los resultados y aplico estas técnicas lo puede hacer cualquier persona, no tiene que ser ni siquiera en área contable, porque son tan definidas como se hacen, pero ya si él la sabe, él puede tomar su decisión, y además, ¿no es cierto?, cuando uno calcula porcentajes, cualquier error se visualiza inmediato, como que ya estoy, dijo, en el año 1 el margen de construcción era de un 30%, en el año 2 un 25, en el año 3 bajó un 10, algún error puede haber, ¿no es cierto?, que tengo que profundizar para dar validez así. Entre las limitaciones es que obviamente tiene que estar basado en los otros estados que estoy analizando en los mismos principios contables o normas de IFRS. En IFRS ya están todos con la misma base monetaria, en los principios generalmente afectados, hay que ver cómo homologamos los valores para que queden actualizados, ¿no es cierto?, conocemos, y una cosa importante que uno no se da cuenta pero es relevante, que los niveles de delegación sean consistentes, porque si en un año digo yo, tengo, que si yo gasto de población como coste personal que el año siguiente no esté colocado como gasto general, eso distorsiona la comparación, ¿no es cierto?, eso lo vimos, también hay, este análisis, ¿no es cierto?, los análisis pueden ser sobre los datos de mi programa de compañía y ejercicios anteriores, ¿cierto?, o hacer un play-man contra los datos del mercado, ¿cierto?, hoy día tenemos la gran ventaja de todos los datos donde disponemos, en la Comisión del Mercado Financiero están todos los índices calculados, las empresas que cotizan en bolsa, la misma bolsa también emite informes periodicos de este valor ratio, el diario financiero, el diario económico del mercurio, están los indicadores de las empresas por industria, lo que a lo menos debo compararme con la industria que estoy en ser, pues hay si mis indicadores son consistentes o no, esto, yo creo que todos nosotros lo conocemos, ¿cierto?, estudio de, hay dos métodos, básicamente, el vertical y el resultado, el vertical, ¿cierto?, es de una compañía y miro los datos en términos verticales, por ejemplo, el resultado, lo miro haciendo base así en las ventas, ¿cierto?, y calculo que porcentaje incide cada uno de ellos, aquí en este cuadro, ¿cierto?, el primero estamos viendo que la ganancia bruta o el margen de contribución, ¿cierto?, cayó, ¿por qué cayó?, porque crecieron los costos, ahí se ve, o sea, no hay nada que explicar, la persona la visualiza de inmediato y nosotros podemos explicar después el porqué, en el caso del estado de asociación financiera que estamos mostrando en la pantalla, había bastito estos datos, que hay un cambio en la estructura, aumentaron los activos corrientes, bajaron los activos no corrientes, disminuimos los pasivos en el largo plazo, pero aumentaron los pasivos en el corto plazo, entonces, y la participación de los huevos también aumentó, y esas cosas cruesas salen, saltan solas, y al hacer una ley secruesa del informe de flujo efectivo, no aparecen los datos también absolutamente claros, en el año anterior fuimos capaces de crear flujos adicionales, ¿cierto?, y incrementamos nuestra posición de caja, ¿cierto?, y nada, en el año 2 se disminuyó porque nos fuimos capaces con los recursos que teníamos la operación, mando de financiamiento, hacer toda la actividad que hicimos, por lo tanto, nos consumimos un poco de los recursos, estos datos están todos disponibles, no es que nosotros lo hayamos inventado, lo sacamos de un cliente que estaba ahí en la Comisión de Mercado Financiero, estos son los verticales, yo diría que estos son los más, la forma más fácil de mirar estos estrés de estado, después tenemos los horizontales, ¿no sé qué?, aquí, miren lo que pasa, la compañía recibió un 30% en las ventas, pero los costos de ventas subieron un 34%, o sea, vendíamos más y gastábamos más, algo pasó ahí, lo cierto que hay que buscarse las causas, ¿por qué no pasó eso?, estábamos felices porque incrementábamos el nivel de venta, pero se nos fueron también los gastos, se subieron los gastos en una proporción que no nos impactó el margen, y después en el estado financiero que está abajito aparece un poco la misma explicación, ¿no es cierto?, el cambio de la estructura y están determinados por las razones que aquí se indican, ¿no es cierto?, eso es lo relevante de este simple análisis financiero que está basado en porcentajes sobre datos que conocemos, pero ojo, sobre datos de estados que ya están clasificados, en los índices financieros, sobre los que hemos clasificado, están agrupados en los que se indican ahí, índices de rentabilidad, liquidez, solvencia y operacional, las rentabilidad son las que conocemos todos, resultados netos sobre las ventas, resultados netos sobre el patrimonio, ¿cierto?, resultados netos sobre el total de activos, después el resultado personal sobre las ventas, sobre el total de activos y el margen de contribución sobre las ventas. Ahora, aquí, esto responde a tres preguntas que nosotros habitualmente no las respondemos. ¿Cuánto fue el margen sobre las ventas, relevante? ¿Cuál fue el margen para los dueños de la compañía? Y Diego, con 10%, no cubrió ni la tasa de inflación, entonces, bueno, tendrán que ver cómo va en el negocio, cómo seguimos para adelante, etcétera. Hay que tomar decisiones. el resultado netos sobre los activos, ¿por qué? Porque los activos son todos los recursos que yo le puse a disposición al gerente para que administra. Él tiene que generar recursos sobre los activos. Porque aquí hay una historia que es bueno que la conozcan, y es el método de un porno, ¿eh? Tiene su resultado presencial sobre los activos. En toda esta larga trayectoria evolucional, uno llega a que estos señores fueron muy inteligentes al pedirle a los consultores que lo atendían y en un cuadrito querían saber todo. Entonces, al final, los consultores llegaron a este cuadro. El reautarnos del resultado presencial sobre los activos. Obviamente, no tenemos otra alternativa, o algo que sea el resultado operativo o bajo los activos. Para que el resultado operativo sea mejor, el margen de contribución tiene que ser mayor, o los gastos bajos, no hay más palanca. Para que ese resultado sea mejor. Y finalmente, ¿no es cierto? Para que mis activos sean menores, tengo una mayor rotación de las cuentas por cobrar, una mayor rotación de la existencia, y tengo que deshacerme todo activo que no use. Entonces, en el fondo, el tipo obliga a la compañía, ¿no es cierto? A optimizar su resultado operacional y por otro lado hacer un mejor uso eficiente de sus recursos. O sea, yo diría que con este indicador cualquier empresario de cualquier nivel, de cualquier tamaño, queda muy ilustrado sobre lo que le está pasando. Bueno, los datos de liquidez los conocemos todos. No voy a hacer mayor comentario, ¿no es cierto? Dejamos puestas las fórmulas porque las personas lo quieren resolver, ¿cierto? Las solvencias son, bueno, los que conocemos, nuestra deuda total del total del patrimonio, las deuda financiera que son las de corto y largo plazo financiera contra el patrimonio. El edita, lo puse aquí para una manera de ilustrarlo porque el resultado neto antes de interés, impuestos, apreciaciones y apostillaciones. Y ese, en el fondo, ¿qué es lo que es? Es la convención de generación de flujo de la empresa. Y uno compare la convención de generación de flujo con los costos financieros, ¿no es cierto? Si tengo capacidad para resolver el financiero, no importa que esté un poquito endeudado porque si la rentabilidad me da para eso, ¿no es cierto? No hay problema. Aquí está una cantidad de índices internacionales relevante. Y aquí, y nosotros le pusimos especial la tradicional que uno aprendió ventas netas y deudas por ventas. Pero esas dos cifras tienen precisión de valores distintas. Las ventas son netas, no tienen el IVA y los deudores por ventas dan con IVA. Hay que aplicarle el IVA para poder ser homologado. Y eso le va a dar las veces que rodó. Y ese índice dividido por el 306, los días del año dividido por ese índice nos va a dar los días que me moro en cobrar. Lo mismo va a ser los costos de ventas. Pero los costos de ventas, la norma dice que yo tengo que inventé inicial y en el final hago un promedio. Porque ese costo de ventas está acumulado por el año. Y eso no va a dar cuántos días me demoro en vender. Y finalmente, ¿no es cierto? Y aquí un tema importante. ¿Cómo yo calculo mi periodo de cobro? ¿Cuánto me demoro en comprar y vender? ¿No es cierto? más el tiempo más el tiempo que me demoro en cobrar. O sea, ¿cuánto me demore comprar un producto, vender ese producto y después lo cobro? Ahora, esa demora, ¿cierto? Y impacta, por supuesto, el camino de trabajo que requiero para trabajar. Después, las compras es la misma historia que las ventas. Las compras están netas, ¿no es cierto? Y los proveedores están con ellos. Y aquí, yo me permito hacer una sugerencia. Las compras nuestras, ¿no es cierto? Para el sistema que nosotros usemos, cualquiera que usemos, todas las compras van a ir a parar a proveedores. Por lo tanto, eso significa que las compras de stock, las compras de, digamos, de cualquier gasto de la compañía y los activos fijos están incorporados a la cuenta proveedores. Si yo quiero sacar ese índice de alguna manera más limpio, yo diría, hoy ya tenemos la herramienta, la disponibilidad de información, pasar las compras anuales a la compañía. Las tenemos. Pero ante eso, lo dividimos por el saldo de proveedores y nos va a dar la rotación. Y finalmente, están los ventas, las cuentas han rotado los activos totales de la compañía y cuántos han rotado los activos fijos. en este punto que quiero graficar que ya la información está toda disponible, en la conversión del mercado financiero, si uno se mete a ICI, por lo cierto, revisa la estadística de datos, entra y uno va a seleccionar alguna empresa y le va a pedir a continuación el periodo que uno quiere consultar y la superintendencia va a responder con los índices calculados de los periodos que pregunte. Los índices que nos muestran de esa manera están todos calculados con una misma lógica y además están las bases de cálculo. en consecuencia no tenemos ninguna limitación para poder hacer las raíces más complejas. Y otro punto relevante que yo considero que la gente tiene que saber es cuál es su punto de equilibrio y es que ya no lo conoce. Debería ser por el negocio, por la actividad. Básicamente la norma dice que yo clasifique mis gastos en variables y fijos, ¿no es cierto? Y tengo un costo fijo, costo gasto variable, tengo costo variable, de ahí hacia adelante están los costos variables, ¿cierto? Y la recta de las ventas, ¿no es cierto? Me va a decir en qué punto yo tengo cubierto los costos fijos y los costos variables. Y de ahí para adelante empiezo a ganar. Antes no he ganado ni uno. Ahora, esto es súper importante. Vamos a dar un ejemplo para que nos podamos seguir conversando. Esto es una cosa simple. Yo asocié como costo variable el costo de venta para hacerlo más simple. Pero uno lo puede ajustar con las condiciones de venta con algunos datos relevantes que son variables en función de la venta. Entonces, y una cosa simple, yo divido los costos fijos por el margen de contribución y más el punto de equilibrio. Así de siempre. Entonces, en esta compañía, claro, el punto de equilibrio está a nivel de venta de los 500 mil pesos, Y está vendiendo mil. Por lo tanto, los 500 mil pesos de la mayoría empiezan a generar ingresos. Nosotros con unos colegas hicimos un trabajo con humanos consultores, unos juegos de negocio para empresas que nos permitió estar aquí, afuera del país, haciendo estos paschalamientos de personas. Y nosotros les explicábamos a las personas la contabilidad con un juego. O sea, ni siquiera, nunca supieron hacer un cargo, un abono, un asiento, un mayor, no tenía ni idea. Pero jugaban con ese juego y al final lograban tener datos de un balance de nuestros resultados y de los puntos que vivían. Entonces, los tipos, un bodeguero, un jefe de sección, solito atinaban, oiga señor, yo sé que en la bodega hay un producto que está acumulado hace más de dos años. Y uno se pregunta, ustedes son mejores que yo, especialistas tributarios, pero el tema, el tipo, ese valor, primero tiene que recurrir al financiamiento, dentro que está, no lo puede usar, no es cierto, no hay ni idea sobre los datos. Segundo, se actualiza por corrección monetaria y tiene que pagar impuestos. Es un absurdo que la persona no tiene que tiene que niñear esos productos que no está vendiendo. Bueno, hoy día la IFRS hasta no se los reconocen como activos. Le damos al caso 2. Este caso 2 dice que tiene una pérdida de 20.000 y la verdad es que en el fondo para no ganar nada, no perder, tiene que vender a lo menos 500. Por lo tanto, si yo soy sincero en los datos a través de información que tengo, análisis, ¿no es cierto? Gente, al cliente le puedo dar una gran ayuda. Ya no son sensaciones. Lo más relevante que yo puedo transmitir como experiencia es que cuando uno muestra datos reales se acaban todos los conflictos. Porque frente a la realidad se empiezan a construir soluciones. no hay otra alternatividad. Yo tuve el privilegio de estar cuatro años en Capil y tenemos los modelos de negocio, poner las plantas, poner nuestra fuerza de distribución que eran las sucursales, etc. Hicimos un modelo de control de gestión para sucursales y lo que pensábamos que era muy bueno era muy malo. Y como lo controlábamos todos los meses pudimos detectar una fuga tremenda que nos estaban haciendo en una bodega. Pero, ¿por qué? Porque teníamos y hacíamos competir a los diferentes sucursales con indicadores típicos. ¿Cuántas cajas vendió? ¿Cuántas cajas promedio por vendedor? ¿Cuáles son los costos fijos? ¿Cuánto tiempo tiene de estoco? ¿Cuánto tiempo tiene de... Y ahí cambiamos algunos criterios porque la compañía, los vendedores decían vamos a vender tantas cajas, se mandaba a la fábrica, se construía y después nos cumplían los meses de venta y nos quedamos con los stocks guardados. En el final cambiamos la política, señor, mándenos una administración los datos, nosotros movemos las cajas de una bodega a otra y después producimos lo que correspondía. Logramos bajar de dos meses de venta, de dos meses de stock a 15 días. Si Chile está conectado en 24 horas para cualquier lugar entre la serena y portamón llegan los camiones en un día. Pero eso permite que la gente tome conciencia de los datos, pero si no se lo mostramos, no se lo explicamos, es muy difícil que la gente le actore. Además, sigue por favor. Nosotros con esta experiencia hemos llegado a estas conclusiones que está en la gestión que hemos hecho. Yo cada día más, bien cuidó y que estaba trabajando en todos estos 10 momentos, la capacidad de síntese que tienen los estados financieros que nosotros preparamos. Porque nos permite formar una opinión razonada sobre el patrimonio, la rentabilidad, la sensación de la compañía. Lo relevante es que las primeras cuatro fases ya las sacamos. Por lo tanto, nuestra práctica tiene que ir a las últimas dos, las que estamos comentando ahora y las que comentaremos si es posible en alguna otra sesión, que es la proyección de los estados financieros. Yo entiendo que esos procesos se los voy a tener a la gente de otras áreas y no las demos nosotros. Porque evidentemente estamos calificados para hacerlo. Tienen toda la experiencia, tienen todo lo, han manejado los datos, ¿no es cierto? Por lo tanto, pueden darnos métricas para poder hacer proyecciones para adelante. O sea, nosotros cuando construimos un modelo de proyección, ¿con qué lo hacemos? Con criterios, con cada división, con lo que murió la compañía. De hecho, hicimos muchas proyecciones para estar, hicieron un convenio con la Fundación Chile, para estructurar estos modelos financieros proyectados a los muchachos para conseguir recursos. Ahora, esto no se logra de un día para otro, es haciéndolo, esto no hay vuelta, no es pura teoría. Hay que hacer las cosas para que ahora se las internalicen y pueda entenderse. Ahora, les vamos a mostrar aquí un poquito la cantidad de sectores que nosotros hemos estado trabajando con, piensas, partimos en el 25, estamos en el 2022, agroindustria, alimenta, automotrices, confecciones, educación, final, una cantidad de sectores y cada uno es específico. Entonces, uno tiene que entender de qué se trata la actividad del cliente. ¿Y cuál es mi invitación? A que, por favor, se incorporen estas dos nuevas fases de su actividad, de nuestra profesión, que la estamos abandonando, no la hacemos. Entonces, en general, no entregamos matas agregadas. Yo entiendo que los colegas que están vinculados a la costa tributaria es súper importante y el cliente en ese momento está pagando eso. Pero, cuando crezcan, ¿no es cierto? Y el tipo de vida que estamos incluyendo la gestión, lo más probable es que puedan ser otras las condiciones de nuestra asociación. Cualquier cosa que nos deciden, que quieran consultarnos, ahí van a estar nuestros correos para que ustedes nos contacten, para ver cómo nos podemos ayudar en que se hagan con estas nuevas cosas. Bueno, voy a hacer la explicación completa. Erika. Muchas gracias, excelente. Gracias a ambos por la presentación. Y ahora comenzamos la sesión de preguntas y respuestas. Voy a compartir mis pantallas para mostrarles cómo, de nuevo, cómo se realizan las preguntas. Casi lo pueden ver. Ahí está. Entonces, por el momento, mientras nos llegan las preguntas, les comento que le enviaremos la grabación de esta sesión al correo con el que se inscribieron, a la gente que se inscribió. y veamos si pueden ver ustedes si tienen preguntas ahí en la parte de preguntas y respuestas. Sé que he llegado alguna. Parece que todavía no. No, no ha llegado. No, no ha llegado ninguna por el momento. Bueno, que fue una explicación bien potente de todos los temas. Esperemos un poquito a ver si llega alguna. Si no, tenemos toda alternativa. O nuestros colegas entendieron todo o no entendieron nada. Claro. No, pero estuvo buena la explicación, así que yo creo que entendieron todo. No sé, esperamos un poquito o ya damos por terminado el webinar. Estamos a su disposición. Ya, perfecto. Yo creo que quedó todo claro, parece. De todas formas, como les decía, les va a llegar al correo la información, la grabación de este webinar. Y eso, quiero agradecerles a ambos por la, por el webinar, por la explicación y también quiero agradecerle a todos los participantes y eso, nos vemos en un próximo webinar. Ok, muchas gracias. Que estén súper bien. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.